Luego de una disputada serie contra el equipo de Loyón, las jugadoras de Juventud Peseta se alzaron con el campeonato cantonal de fútbol femenino de cara a los Juegos Deportivos Nacionales de este año. Ambos equipos se midieron en dos compromisos, con victoria para Juventud Peseta en ambos duelos por marcador muy ajustado, 1-0 en el primero y 2-1 en el segundo. Ahora este equipo se medirá a los demás ganadores de la región para sacar el representante de la zona sur en las justas nacionales. Ahora como medida reglamentaria en el equipo se podrán aceptar refuerzos de otras jugadoras. Dicho sea de paso, así se hará en Pérez Celedón, donde podrían contar con el apoyo de muchachas de Eloyón para la eliminatoria regional. Correcto, con mucho orgullo. Ahora tenemos que eliminarnos con la zona sur y esperamos que hoy creo que jugamos muy bien y el partido del partez también. Y bueno, vamos a demostrar de qué estamos hechos. El equipo está muy motivado, como puede escuchar al fondo, las chicas y probablemente nos vamos a reforzar con los rivales, que hay rivales muy buenas, que merecen todo el respeto nuestro y esperamos ese momento para que nos vaya muy bien. Bueno, doctor, también un llamado yo creo que a las autoridades cantonales, porque ahorita en este momento no hay comité cantonal de deporte, de recreación. Un llamado a parte de ustedes que han hecho un gran esfuerzo hoy por enfrentar esa eliminatoria, clasificarse y esperar lo que viene. Bueno, esperando que las autoridades a cargo se pongan de acuerdo pronto para que haya un comité, porque realmente el cantono lo necesita. Y sobre todo, yo en el campo de la medicina tengo que decir que la salud es básica para que se pueda llevar a cabo. Por su parte, las jugadoras mostraron toda su alegría de poder estar nuevamente a las puertas de los Juegos Nacionales. Estuvo un poco difícil, pero gracias a Dios al final sacamos el resultado y ahora vamos para el sur a seguir trabajando duro y si se puede ir a Juegos Nacionales, a ponerle mucho. ¿Cómo sienten el ambiente, el grupo? ¿Cómo sintieron también al rival, que es importante también? El rival la luchó hasta el final y al igual que nosotros, pero gracias a Dios sacamos el resultado. ¿Qué fue lo más difícil ahorita para ustedes? Ya, y lo más difícil de ganar el partido. ¿Cómo sintieron la serie, los dos partidos? Estuvo muy peleado, pero gracias a Dios nosotros logramos ganar. Sí, claro, ya tengo dos años de ir a Juegos Nacionales, esperamos que este sea el tercero y mi último año, que ojalá disfrutarlo lo mejor que se pueda. Bueno, Estrella, ahorita no sé si a veces no hay Comité Cantonal de Deportes, es un llamado a las autoridades, de parte de ustedes, los deportistas, yo creo que cabería muy bien en estos días para que el Comité y el Consejo Municipal elijan un Comité que les hace falta. Sí, hay que, para que el Comité esté bien, para que los ayude bastante en la situación económica, porque los necesitamos bastante. ¿Cómo sintieron la eliminatoria? ¿Qué les parece esta fase que hace el Comité Cantonal de Deportes? Sí, fuerte, porque hay que mejorarnos, hacer juegos para salir adelante, para mejorar cada vez más. Bueno, y la combinación también del equipo de ustedes, entre jugadores de primera edición y Juegos Deportivos Nacionales, yo creo que eso es una bonita experiencia también. Sí, claro, es mejor así, unir los dos grupos para cada día salir mejor. El equipo de Juventud PZ ahora esperará rivales para la eliminatoria regional rumbo a los Juegos Nacionales 2016.